¿Qué es el tema de la facción parlamentaria? Creo que Miguel Castro es un extraordinario diputado, un hombre que ha demostrado que quiere limpiar la imagen del Congreso, lo ha estado haciendo día a día en conjunto con sus compañeros y que también inclusive las otras fracciones parlamentarias de otros partidos también han coadyuvado a que vaya limpiándose esa imagen tan negativa que el Congreso o los diputados hacen. Entonces le reconozco a Miguel su trabajo y su talento y su buena disposición de trabajar en el Congreso. Y también le reconozco a Miguel sus ganas y desempeño por trabajar como dirigente del PRI en Guadalajara que seguramente también va a ser benéfico para poner en alto el nombre y la imagen. Insisto, en el supuesto que llegue a darse cualquiera de los demás compañeros integrantes tiene la capacidad desafortunada o afortunadamente son cosas que se tienen que definir en una sola persona al final de cuentas. Y de llegarse a ese supuesto, tenga razón a que cualquiera que sea va a ser en este trabajo.